Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Le mando a todas las que están en sus casas y las que están aquí esta noche Con permiso de sus maridos le mando a todas Un beso Me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, senso y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca en el cielo habló con Dios Alcanzó las estrellas Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos de la mesa y alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad y agradece Solo los adiós los agradecen Cúpido los... Y solo por un beso Con ellos soy feliz Tan solo con un besito Con el miedo al infinito y ni siquiera Las manos arriba ¡Vamos! Un beso significa amistad, senso y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca en el cielo habló con Dios Alcanzó las estrellas ¡Arriba! ¡Qué dices el amor! ¡Escucha las palabras! ¡Qué rompí! ¡Y la guitarra es la vinco! ¡Y a Puerto Rico! ¡Él es el búrri! ¡Hola! ¡Qué capelón! ¡Todos! ¡Hay una mujer! ¡Fuerte! ¡Ayúdenme! ¡Hay una mujer! ¡Hay una mujer! ¡Que domina mis sentidos con solo tocar mi pie! ¡Y como a mí también! ¡A otro hombre esto le puede suceder! ¡Y es solo por un beso! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme!